Trabajando, yo he trabajado aquí en Menaces empezando en 2005, empezamos con la obra del Centro Don Bosco que es la que yo manejo aquí en la ciudad de Menaces, entonces empecé en 2005 y entonces me mudé para vivir aquí en Menaces hace dos años ya, entonces ya yo vivo adentro de Menaces también, así que un tiempecito. A mí me gusta muchísimo, antes era un poco lejito, tenía que manejar y entonces siempre me decía, wow, si viviera aquí sería mejor, pero no, me gusta mucho porque es una cosa que hay una diversidad del tipo de las actividades, personas y todo eso, pero también las cosas quedan cerca, así que no es que uno tiene que tramitar mucho de un lado al otro lado para llegar a donde uno desea estar. Bueno, yo en Menaces, bueno, no nací aquí, pero yo he trabajado aquí bastante, entonces para decir mi historia de Menaces, la mía, es una historia de servicio y también un servicio de encuentro, un encuentro entre todos los muchachos y muchachas, niñas, que también trabajo con las cuales por medio del programa, pero también por medio de muchas distintas organizaciones que por el tiempo que he estado aquí he tenido el dicho de poder compartir con ellos, desde la iglesia de todos los santos, a otros grupos de la corte, de grupos comunitarios, así que ha sido ese punto de encuentro y un punto de celebrar quiénes somos. Bueno, cuando yo empecé aquí de trabajar aquí en Menaces, ya habían varias cosas andando, pero era un poco más quieto, menos cosas pasando, entonces lo que he visto y en la actualidad lo que han compartido conmigo los muchachos es que ellos han visto que la ciudad ha crecido y hay una vida más animada en la ciudad. Entonces, aunque siempre hay problemas aquí y allá, ellos lo que ven es que hay muchas más actividades saludables, no solamente para ellos como niños, pero también cuando se hacen como adultos jóvenes. La comunidad latina ha estado creciendo, así que en ese sentido ha aumentado. Yo veo que la comunidad está más activa, yo veo que también está madurando más, se ve que se están involucrando más en la dinámica de negocios, la dinámica de la política, la dinámica de los niños y todo eso yo veo que es una cosa muy buena, que se ve que la comunidad hispana actualmente está haciendo que la ciudad de Menaces crezca. Bueno, a mí me gusta más de Menaces el commute, como decir, el de manejar no tanto. Así que ahora vivo como cinco o seis minutos de donde trabajo, así que en ese sentido es una cosa más positiva en ese sentido. Pero también me gusta mucho el ambiente de las personas que vivimos, las cuales vivimos aquí, que siempre les encanta compartir y tener cosas juntas y eso, así que me gusta ese ambiente. Yo soy cubano, así que para mí el invierno no es la cosa más favorita, pero la Navidad es muy bonito. Aquí siempre la Navidad todo se ve muy alumbrado, hay las fiestas de la Virgen de Guadalupe que se celebran, pero si diría yo que lo que me gusta más es el verano, la temporada de verano, cuando tenemos nosotros también en nuestro programa del Centro Don Bosco actividades durante el verano y ahí salimos con ellos para divertir y gozar las cosas que ofrecen Menaces. Hemos caminado por la calle de Old Town, tomar un helado, ir al Minigolf o visitar los parques, así que siempre esa manera de gozar todas las cosas que existen es una cosa que a mí me gusta más y la temporada que me encanta más de Menaces. Bueno, yo empezaría con pasar por la parte de Old Town porque siempre ahí se ve un poco la conexión con la historia de donde venimos, también se ve una vida de a dónde vamos, se ve no es una cosa solamente, Old Town no es un museo ahí que todo se ve y nada está funcionando, pero al contrario, las cosas están funcionando y se ven que hay tiendas nuevas, cosas nuevas que aparecen y eso siempre es una cosa, una actividad que me gusta mucho. Y entonces, pues, por supuesto, pasaría por donde está mi programa y la iglesia y otra cosa así, que son las distintas partes de donde vivimos y quienes somos aquí en Menaces. Yo encantado de estar aquí, de servir a Menaces, de vivir aquí, yo sé, a veces personas piensan que es una cosa un poco lejita, que, oh, tú vas a Menaces, es tan lejos, pero yo digo, no, no, al contrario, cuando llegas a Menaces, llegas a casa. Menaces